Por favor Pero no muéndame Para jugar Vamos todos a decir Esta frase La acción Esta frase A la 1, a la 2 Y ahora La acción 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 Vamos con nuestro evento Como puede ser Ya esto se está llenando Gracias a Dios Y a la acción Y a nuestro mentor Juan Por todo el apoyo De este gran evento Siempre se ha aportado La acción Vamos Compré una camioneta Y bueno Eso es solamente Lo que quería mostrarles Por acá Estoy muy contento Un 91 Un 91 Resultó ser Lo que hace Unos videos Pasados Dije Una estafa Piramidal Llegándose A robar O a estafar Una cantidad Considerable De dinero Y ahorita Más adelante Me gustaría Discutir O mostrarles Con ustedes Ese aproximado Y créeme Que yo no soy Un profeta No sé Qué va a pasar En el futuro Pero esto Era una estafa Tan básica Y tan obvia Que quise Advertirles Pero muchos No me prestaron Atención Pero espero Que al menos En este video Te voy a mostrar Unos aspectos Que tienes que tener En consideración Para que no te vuelva A pasar esto A la hora de invertir Acá en el mundo De internet Un 91 Ya cumplió Su prometido Por más que tú Veas la página web Activa Y veas por allí En los grupos Que estén compartiendo Que personas Si están retirando Es totalmente Falso Ya esta estafa Se cumplió Ya se escaparon Con una cantidad considerable De dinero Bastante importante Y créeme Que la inversión O las ganancias Que tú tenías Dentro de la plataforma Sea que la recuperaste O no Ya eso está perdido No hay nada Que nosotros Podamos hacer Para recuperar Nuestro dinero No podemos denunciar Absolutamente A nadie Porque los dueños Reales de la plataforma Posiblemente sean Asiáticos Estén en otro continente Tampoco sepamos Quienes son Nunca dieron la cara Y el dinero Que te aparece Dentro de la plataforma Es dinero ficticio Porque tu dinero Está dentro De las wallets A la cual tú Le pasaste dinero A las billeteras Tron Y eso Obviamente Ellos estuvieron Moviendo dinero De una wallet A otra Pasando de una a otra Para que sea Muy difícil De rastrear Lo que quiere decir Que tu dinero Ya está en poder De ellos Y posiblemente Estén por allí En Dubái Celebrando esta estafa O que es mucho peor Preparando la siguiente Un 91 Era una plataforma De inversión De apuestas deportivas Donde te ofrecían Una rentabilidad Bastante grande Bastante ridícula Eso era el punto Número uno Que tienes que tener En consideración ¿Por qué? Porque ninguna empresa O plataforma Segura O dentro de lo que Cabe segura Te da una rentabilidad Bastante alta Porque eso ya es Bastante riesgoso También te incentivaban O te ofrecían Más rentabilidad Por si traías A más personas A registrarse Con tu link Dentro de la plataforma Lo cual Claramente Eso confirmaba De aquí A Plutón Que era una Estafa Piramidal Espero que te haya Quedado claro Que no importa Que la plataforma Haya pagado Durante estos meses Porque a la final Es una estafa Básica y sencilla Una estafa piramidal ¿Por qué? Porque con el dinero Que a ti te pagaron Fue el dinero Que le robaron A muchas personas Entre comillas ¿Ok? Así que mucho ojo Con eso Por ejemplo La página web De la plataforma O como nos mostraban Quien coño Eran ellos Pues prácticamente Nada más con esto Que es City Football Group Es decir Los dueños Del Manchester City El club de fútbol Super famoso Pues obviamente Ya te tienes Que alarmar ¿Por qué? Porque Una empresa Tan grande Una multinacional Como por ejemplo El City Group O William Limit Que vendría siendo Otra empresa Súper grande E importante Van a tener Una página web Tan mierda Y tan mediocre Como esta ¿Quién hace Una página web De este estilo? Yo que era diseñador De páginas web Esto creo que Ni yo comenzando O aprendiendo A hacer páginas web Hacía algo tan cutre Como esto Estos son imágenes Sacadas de internet Este ¿Qué más? Pues nada Esta plataforma Tan solo con evaluar La página web Y la aplicación Porque esta aplicación Que estamos viendo acá Era tan Cutre Visualmente Que ya te tenían Que brincar Las alarmas De que esto Era una estafa Piramidal Otro de los aspectos Bastante importante Que tuviste Es que tener En consideración O al menos Tener a futuro Es que De qué casa De apuesta O qué empresa Tú siempre Ibas a ganar Recuerda Que si estabas Dentro de estos grupos VIP Que prácticamente Se comportaban Como te mostré Al principio Como una sexta Religiosa Me gané un carro Me compré Una moto Me compré Una casa Un apartamento Una camioneta Si tú hacías Las cosas bien Dentro de estos grupos Pues cuando tú Apostabas a un partido Y ese partido Perdía O resultabas Perdedor Te devolvían Claro el dinero Dentro de la plataforma Para tú Volver a realizar Otra apuesta Piensa un poquito Qué empresa O qué casa De apuestas deportivas Hace eso Ninguna Obviamente también Recuerda que ese dinero Que aparece dentro De la plataforma Es un dinero Ficticio Porque el dinero Real está dentro De sus wallets A donde tú Le envías el dinero Eso está dentro De las wallets Que de hecho Ahorita lo vamos a ver Por motivos de seguridad Siempre el dinero Lo iban moviendo De una wallet A otra Para que sea difícil De rastrear Pero el dinero De la plataforma Era ficticio Por eso es que Si ellos les daban La gana Te colocaban allí Un millón de dólares Y no importara Porque si tú Retirabas un millón De dólares No te lo iban a pasar Ok El dinero de la plataforma Es ficticio Por eso es que No podemos hacer Prácticamente nada No podemos hackear La plataforma No podemos recuperar El dinero No podemos denunciarlos Porque esas personas No la conocemos A lo único que conocemos A la mayoría Que le conocemos Las caras Y quiénes son Son los administradores De los mentores Porque los mentores Yo estoy seguro Que eran los dueños Que prácticamente Hablaban con traductor De Google Hablaban medio raro Pero ellos tenían Ayudantes Estos administradores Que eran personas De Colombia De Argentina Y de Venezuela Que algunos Si les vimos las caras Pero estas personas No tienen que ver Con la estafa Y tampoco Podéis ir a culparlos Porque ellos Estaban recibiendo Órdenes De arriba Entonces Así no importa Si hayan colaborado En la estafa Es decir Si estaban colaborando No importa Porque prácticamente Con qué ganas Con denunciarlos A ellos Si los dueños Son los de arriba Y no vas a recuperar Tu dinero Claro está Ya vendría estando El tema moral De que si tú eres De esos administradores Y me estás viendo Siento mucha pena Y vergüenza por ti Porque así sea De forma indirecta O indirecta Es decir Sabías o no sabías Que esto era una estafa Piramidal Colaboraste en ella Y le hiciste perder dinero A muchas personas Por ejemplo Esto que estamos viendo Acá Es un youtuber Que se llama Dragon Crip Vayan Síganlo Es un colega Un amigo Este Él se tomó Se tomó el atrevimiento De rastrear las wallets Que bueno Hubo 91 Les pasaba a las personas Para depositar Y él las estuvo rastreando Y se dio cuenta De que Número uno Estas wallets Estaban pasando dinero De una wallet A otra Para que sea difícil De rastrear Pero en las que Sí pudo rastrear Pues mira Movieron Esta cantidad de dinero Que estamos viendo Por acá Aquí está la wallet Y todo esto Donde fueron 30 mil 25 mil 7 mil 20 mil 41 mil dólares Para hacer Dentro de estas wallets Que él sí pudo ver Y sí pudo rastrear Dentro de lo que cabe Que se robaron Un aproximado De 13.996 millones De dólares Estafaron Esta cantidad De dinero O prácticamente Esto fue la cantidad De dinero Que estuvieron Moviendo Con estas wallets Porque aquí Obviamente Ya vendría El tema De los pagos Que se hicieron Al principio Y todo esto Pero Yo predije Que posiblemente Se hayan llevado Un aproximado De más de 10 millones De dólares ¿Por qué? Porque normalmente Cuando este grupo De personas Hace una estafa Como esta Es para robar Más de 5 o más De 10 millones De dólares Prácticamente Tu dinero Ya está perdido Ya caíste En esta estafa Así que no hay Absolutamente Nada que hacer Más que aprender De los errores De hecho Recuerda que Los videos que yo subí Con anterioridad Yo evalué el proyecto Como una persona Normal Si no has visto Ese video Te lo dejaré Aquí abajo En la descripción Para que vayas Entendiendo Más o menos Cómo evaluar Una plataforma A la hora De meter tu dinero Pero no te preocupes Porque en los próximos días Como te prometí Voy a estar subiendo Un video Donde en todo el video Me voy a dedicar A enseñarte Y entrenarte Cómo evaluar Una plataforma A la hora de invertir Para saber Si es o no Es una estafa O al menos Qué probabilidades De riesgo Tiene la plataforma Así que Suscríbete Y activa Esa campanita Así que Espero que hayas Aprendido A no hacerle caso A nadie más Que a ti Recuerda Que no te dejes Guiar por ninguno De esos creadores De contenido Que promocionaron U91 Si lo seguiste Pues déjalos De seguir Porque son personas Que prácticamente Te hicieron perder Dinero de forma Indirecta O directa Así que Son creadores De contenido No confiables Importante Alarma No confíes Ni vuelvas A meter tu dinero En plataformas Con la misma Modalidad De U91 Sin importar El nombre Que tenga U28 Que eso es Una plataforma Estafa Igual Una que se llama COTPS Tampoco confíes En ella Royal No confíes En plataformas Que tengan Que ver Con esta misma Modalidad Una aplicación Y una página Web Bastante mierda Donde te ofrecen Una rentabilidad Bastante alta Si invitas A personas Te van a ofrecer Una rentabilidad Aún mayor No creas No confías No te dejes Guiar por Las demás personas Si alguien Que tú conoces O no conoces Te invita A invertir En estas plataformas Pues Sácale el dedo Y te ríes Pero obviamente De chiste No creas No confíes Porque si eres De esas personas Que perdieron Y no te entrenas En saber Cuál plataforma Es riesgosa Y cuál no Pues vas a volver A perder dinero Así que mucho ojo Nada de U28 Nada de COTP Nada de Royal Q Nada de nada Importante también Si te regalan bonos O te regalan dinero Para meterte En estas plataformas Recuerda que es Un modus operandi Porque te regalan Dinero a ti Para que sepas Que estás ganando Para que tú Vayas a invertir Perdón Para que vayas A invitar a personas Así que si quieres O sea Quieres meterte En una de estas plataformas Con uno de estos bonos O dinero que te regalen Quédate callado No invites a nadie No hables de la plataforma No la divulgues Porque los bonos El objetivo es ese De que divulgues ¿Ok? Y recuerda Que era una estafa piramidal Así te paguen Al final Se van a llevar El dinero De muchas personas Y bueno Nada Espero que esta lección Haya sido aprendida Recuerda Que no te dejes guiar Por lo que diga Más nadie Más que tú mismo Comprueba Investiga Aprende Edúcate No te dejes guiar Por los mismos Creadores de Contenido Que ya estaban Promocionando A 1.91 De forma positiva O de forma negativa Pero aún así Colocaban su link De referido Para que te registres Con ellos Y si estás dentro De estos grupos De Facebook Donde se estaba Promocionando 1.91 Salte de ahí Porque eso ya está Infestado De personas Que van a volver A caer Y promocionar Más esquemas Piramidales De forma indirecta O indirecta Consciente O inconscientemente Así que nada Espero que el video Realmente te haya gustado Recuerda que si es así Regálame tu like Eso me ayuda muchísimo Y a ti no te costaría Absolutamente nada Suscríbete Activa la campanita Para no perderte Los próximos videos O noticias Que puedan surgir De U91 Como también el video Donde te voy a estar Entrenando A cómo evitar Que te vuelvan A estafar A futuro Así que suscríbete Y activa esa campanita Como comenta Ya por última vez Y espero que así sea Todo lo que pasamos O lo que pasaste Con esto De U91 Así que ahí está La caja de comentarios Para que te desahogues Así que comparte Este video Con todos tus amigos Para que no sigan cayendo En más estafas Como esa de U28 Y todas esas Que van a salir De ahora en adelante Donde posiblemente Hasta sean la misma gente Que los de U91 Así que compártelo Y sígueme En mis grupos de Telegram Que van a estar aquí abajo Y mis redes sociales Por si quieres Al menos conocerme Un poco mejor Así que nos vemos Hasta luego Ey, ya va No te vayas todavía Chequéate este videito Que te voy a estar dejando Por aquí Porque sé que te va a gustar Ahora sí Gracias por estar acá En mi video Y nos vemos En una próxima oportunidad